Estoy leyendo que los joquetes de Greenpeace pisotearon las figuras de Nazca en Perú. Y la verdad es que no debería sorprendernos porque están remensos, a cada rato la calabacían bien gacho. Yo por eso cada que veo uno de estos mozalvetes pidiendo colectas para Greenpeace en los centros comerciales o en Sanborns, ¿se han fijado que abundan en Sanborns? Seguro tiene algún trato monetario Greenpeace con Slim, no me extrañaría, mi amigo Slim. Bueno, el caso es que los veo y les saco la vuelta porque se me hace tan tonto lo que hacen y la manera tan tonta de manifestarse y de emplear el dinero que la gente dona, queriendo sentirse muy altruista o muy consciente de su medio ambiente, solo por donar a Greenpeace no te convierte y tiras luz y tiras energía y manejas tu camionetón para ir a la tienda, que queda dos cuadras, cosas así. No, eso no es ser activista, eso no es ser ecológico. Greenpeace la verdad es que está liderado por un montón de descacerados que no tienen mucha idea de cómo funciona el mundo. En semanas pasadas, no me acuerdas hace cuánto fue, hace creo que un par de meses, surgió una noticia que primero salió a los encabezados de titulares tan grandes como New York Times o la BBC, de que unos granjeros en Filipinas habían atacado un laboratorio de plantas transgénicas y habían acabado con una cosechita de plantas modificadas genéticamente de arroz que estaban utilizando por un estudio, estaban viendo a ver cómo salían. Entonces se supone, según la noticia, llegaron unos granjeros a destruir la cosecha y con esto le dieron al traste a este estudio. El estudio se trataba de modificar genéticamente las plantas de arroz, que es el principal alimento de todos esos países del Pacífico y Asia, que se alimentan principalmente de esto, que son normalmente países pobres o países donde hay un chingo de gente y no ajusta la comida para alimentarlos a todos. Entonces estaban tratando de enriquecer el arroz, hacerlo que produjera más vitamina A, lo cual se me hace súper genial. Pero a Greenpeace se le figura que nomás con decir transgénicos están atacando el mundo natural. Quiero ver, quiero ver que ellos se brinquen una comida. Cualquier activista de Greenpeace, aunque claro que son veganos por la mayoría, por elección, así no vale, así no vale. No tienes mucha idea. Cuando tienes tanto tiempo libre y vienes del primer mundo, no tienes que realmente ver cómo funciona todo, por qué son las cosas que están sucediendo. Y entonces sí, hacerlo, atacar de una manera no así. Este es el jeroglífico del colibrí en Nazca, Perú. Y como ustedes pueden ver, un chingo de pisadas. Un chingo de pisadas por aquí, un chingo de pisadas por acá, que se notan. Voy a dar un zoom. Es una muy buena foto. Vean nomás. Vean nomás. Todo esto son patitas de activistas. Aquí están los mensos que quedaron. Pusieron este letrero que dice Time for change. Tiempo de cambio. El futuro es renovable. Greenpeace. Qué ironía. El futuro es renovable, pero los jeroglíficos antiguos de culturas ya desaparecidas no son renovables. Qué babosada. Qué bárbaro. Parece que estuviera liderándolo alguien que quiere destruir la organización. Ojalá. Ojalá la destruyan, porque realmente no sirve para nada. Esto no les llama... Los políticos o los dirigentes, las personas que están a la cabeza de las petroleras y cosas así, ven esto y se mueren de la risa. A ellos no les importa que hagan esto, que incluso que obstaculicen a los cargueros de petróleo y que les hagan la guerra y que se pongan en riesgo ellos sintiéndose muy héroes. Las personas de Greenpeace que a veces salen heridos, obviamente, porque se ponen en el camino de un barco enorme. Esa no es la manera como haces estas cosas. Esa no es la manera de emplear el activismo. Para mí son un montón de hippies que abusan de sustancias. No, a lo mejor no es tanto así, pero es una organización que se me hace ya bien, tonta y bien... Como que ya están buscando excusas para utilizar el dinero que de todas maneras les está llegando. YouTube era muy partidario de Greenpeace. Me acuerdo en el CD de su ropa, viene en el librito Greenpeace.org, cuando los sitios de internet eran la novedad porque apenas existía, apenas empezaba a existir y a hacerse popular. Pero bueno, entonces... Ah, de la noticia de la cosecha del arroz, resulta que después surgió fotos de activistas. En realidad los granjeros no eran los que destruyeron. Sí había dos o tres granjeros, entre la horda iracunda que destruyó el sembradío de plantas transgénicas de arroz. Pero eran principalmente activistas de Greenpeace, que no se habían dado cuenta de lo que se trataba la investigación. Simplemente dijeron, es transgénico o es malo. Pero si no fuera por los transgénicos, ya se hubiera muerto la mitad de la población que hay ahorita. Y estaba a punto de morirse como mil millones también de hambre en los próximos años porque no ajusta la comida, no ajustan los campos de cultivo. No son suficientes, la comida no es suficiente. Y a pesar de que ya casi todos comemos cosas que ya han sido manipuladas por selección artificial o por ingeniería genética, de todas maneras sigue sin ajustar. Y ya las cosas no saben como sabían porque tienen que ser más, tenemos que producir más. Entonces el hecho de que vengan un montón de hippies pendejos a destruir la cosecha de un estudio que requirió recursos, requirió estudio, requirió el esfuerzo de muchas personas que sí estudian, que sí emplearon su tiempo en algo útil, es lo peor que puede hacer, creo yo. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes de las organizaciones sin fines de lucro y con muchas ganas de calabacearla? Es sin ganas probablemente, pero su cabecita no les da para más. Es su visión cerrada de que es pura gente que viene del primer mundo y que quiere hacer un cambio, quiere sentirse chévere en el tercer mundo y no sabe cómo hacerlo, termina haciéndolo así y no está padre, no está padre que destruyan. Bueno, por lo menos creo que no pisaron las figuras, las líneas en sí, las líneas del colibrí, aquí está con su picote, creo que por lo menos por ahí no pasaron, pero todo esto está ahí. Pudo haber sido dos personas para no dejar tantas patas ahí o pudieron haber utilizado, había maneras pero su coco no les dio. Bueno, también hace más tiempo creo, salió la noticia de que en un pueblo, creo que fue en Australia, hicieron una, no me acuerdo ni de qué era la campaña Greenpeace, y empezaron a poner un chingo de carteles por todos lados en el pueblo y después se dieron cuenta que habían hecho una limpieza general, incluso gente de la comunidad había ido de voluntaria, como unos 100 voluntarios, a limpiar todo el centro de la ciudad, bueno, del pueblo, para un evento que iban a tener el día siguiente. Entonces el día siguiente estaba lleno de papeles de Greenpeace, entonces no les cayó para nada bien a la gente de ahí. Pero bueno, así es, así es cuando quieren hacer las cosas sin pensar. Y yo me paré ahorita para presumirles... Hola chiquita, ¿cómo estás? Es que no es presumirles, es enseñarles algo que me costó mucho esfuerzo, armar, bueno, comprar obviamente, porque no regalan estas cosas, y armar porque, wow, me tomó un día y medio, solamente, bueno, media tarde ensamblarlo todo, que fue un cohete, pero quedó a toda madre, es más, les voy a enseñar por dentro para que vean cómo se meten las cosas en un gabinete mini ITX. Ahí está por dentro, vean nomás el triperío, no le cabe ni un alpiste, pero lo que más me gusta es el silencio. Vean nomás, es como el susurro de un nada. Esto se va a ver reflejado en un incremento en la calidad de los videos que próximamente vaya a subir en este canal, y también en los videos que suba al canal de gameplay, porque este equipo me deja jugar unos juegos que no mamen, ahí tengo ya un par instalados, así que voy a empezar a jugarlos, espero que me sigan en ese otro canal que tengo, Macaquus jugando, el dato está en la descripción de este video, para que me sigan también por ahí. ¿Y qué más les iba a decir? Ah, sí, ya me acordé. Tú, sí, tú, el que me dijo en el video anterior, Macaquus te epilaste la ceja, jajaja, no es cierto. Mira, te voy a enseñar, te voy a hacer un close-up, nada más para que te des un quemón. Que así es mi ceja, no hay nada epilado, como puedes ver, es el crecimiento natural, no es mi culpa. Y bueno, ahí tienes, para que no me estés calumniando. ¿Y qué más? Nada más, cuídense mucho, nos vemos en el próximo video, suscríbanse a este canal si les gustó lo que vieron, síganme en Facebook, Twitter, Instagram, escríbanme cartas de puño y letra a mi apartado postal, que está en la descripción de este video, junto con mis demás datos de redes sociales. Aquí están mis sobres, la caja ya está a la mitad, porque sí contesto todas las cartas que me mandan, ¿ok? Bueno, se cuidan, los quiero, bye. ¡Gracias!